¿Cómo están cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Esos son los 11 titulares al inicio del día. Mi último equipo será el Barça, no tengo ninguna duda, aseguró Gerard Piqué, quien dejaría el fútbol en 2022 cuando termina su contrato con el Barcelona. En la misma entrevista con Mundo Deportivo, Piqué dijo, nada es imposible en el deporte, cosas que parecen que no van a pasar, pasan, refiriéndose a la posibilidad de que Neymar regrese al Barça. No sé qué ha pasado, pregúntale a Luis Enrique. Así respondió Robert Moreno al preguntarle por qué no siguió como auxiliar en la selección de España. Edix Sport publica que Aubameyang estaría en la mira del Barcelona. El gabonés no renovaría con el Arsenal si no clasifican a la Champions, asegura esta información. El Milan habría ofrecido a Ibra fichar por seis meses, pero también estarían dispuestos a tener al sueco por un año y medio a cambio de 6.6 millones de euros. Esta es información de la Gazzetta de lo Sport. Según el preparador físico del PSG, Neymar estará al 100% hasta el mes de febrero. Sí, pero Messi no se ve así. Esto respondía Cristiano Ronaldo al ser comparado con la pulga, según Peter Crouch. Martín Odegaard aseguró que quiere triunfar en el Real Madrid, pero que también quiere cumplir los dos años de sesión en la Real Sociedad, en donde es muy feliz. Lucas Vázquez sufrió una fractura en un dedo del pie izquierdo porque le cayó una pesa encima. Aún no se sabe cuánto estará de baja, informó el Real Madrid. El Daily Mail publica que Edith Checo vuelve a ser opción para el Manchester United, que tiene entre sus prioridades el fichaje de un delantero. Roberto Martínez, entrenador de Bélgica, declaró que una vez terminada la Euro, escuchará ofertas, pues su contrato con la selección belga terminará. Estoy en titulares. Para más noticias, espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!